Hola chicos, soy la niña bailarina Soy la niña bailarina Que aparte de ser bailarina Canta y baila Así que vengan a mi vida Espérate, espérate Yo te aviso Estoy cantando yo, obviamente Y aparte vuelo Mi Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Bueno, se ha llevado el McDonald's Y se me ha llevado el McDonald's